La presencia, en primer lugar. El motivo de la Asamblea era seguir dando cumplimiento al compromiso que habíamos adquirido, teniendo claro que la fecha de 31 de diciembre solo nos tenía que servir de orientación y, superada esa fecha, hemos seguido manteniendo la ronda de contactos que entendíamos que era necesaria. Tuvimos una reunión de coordinador ayer por la mañana de los dos sindicatos, donde vimos los posibles planes de actuación de cara al futuro más inmediato y ayer por la tarde mantuvimos una reunión con Rafael Pérez Mesa en la oficina de Linares Futuro. Los datos que salieron de aquella reunión no son datos demasiado halagüeños, por lo tanto, aquí lo único que cabe a día de hoy es un cambio radical en cuanto a las posiciones de movilización. Tenemos un calendario prediseñado de movilizaciones y de actuaciones que pondremos en conocimiento de la Asamblea. Como bien ha dicho Antonio, el compromiso que adquirimos desde septiembre, tanto con el Grupo B y con el Grupo C, era estar permanentemente en contacto con ellos. Ayer tuvimos una reunión de ambas coordinadoras a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde tuvimos una reunión con la oficina de Linares Futuro, donde de esa reunión lo único que sacamos era frustración, porque al día de hoy no hay nada, nada. Entonces, nosotros, tanto el Grupo B como el Grupo C, con el apoyo del Grupo A, aquí tenemos que montar una estrategia, y esa estrategia pasa porque, igual que se firmó en el 14 de febrero, un acuerdo donde venía un plan de reindustrialización, plan que al día de hoy no se ha convertido en nada, sino en humo. Entonces, estamos aquí los compañeros para ver qué decisiones tomamos y a partir de ahora qué es lo que hacemos, porque, como bien hemos dicho en repetidas ocasiones a los medios de comunicación, o aquí apostamos todos por la salida de este pueblo, esta ciudad, o más no va la cosa, más no va la cosa. Entonces, ahora cuando terminemos de esta rueda de prensa, pues nos quedaremos los compañeros de tanto del Grupo B como del Grupo C para tomar una serie de decisiones que se os trasladarán a vosotros a lo largo de mañana paso para tirar para adelante, porque aquí hoy nos jugamos mucho, no nos lo creemos, pero aquí hay que tirar para adelante todo, ¿eh? Hay que tirar para adelante todo. No nos vale, no nos vale estar lamentándonos, estar en el sofá y estar como el pavo rea llorando. Ya no nos vale. Aquí o tiramos para adelante o lo tenemos jodido, lo tenemos fastidiado. Después de la reunión que tuvimos anoche con Rafael Pérez Mesa en Linares Futuro, no dije ni buenas noches siquiera cuando me fui a dormir, porque yo como afectado del Grupo C me siento engañado, me siento estafado por parte de la Administración, que lo mismo que en su día dijeron gallina que entra por gallina que sale, resulta que ha sido muy diferente, que lo que han metido ha sido el zorro en el gallinero y ahora no hay ninguna gallina que entre dentro del gallinero. Resulta que después de la reunión que tuvimos, bueno, durante la reunión que tuvimos con Rafael Pérez, nos vuelve a decir la misma frase y el mismo discurso que en mesas anteriores habíamos tenido con Rafael. No hay nada. Dicen que la joya de la corona que iba a venir, que era Lleva, que era un grupo suizo que iba a apostar por la automoción, resulta que según ellos, desde el 20 de septiembre se había firmado como que estaban de acuerdo en entrar en la factoría y apostaban por una cantidad de dinero que le exigía a la Junta para que ellos empezaran a implantarse, el 20 de septiembre se firma y están a expensas porque según Lleva necesitaban una auditoría para saber verdaderamente el dinero que la Junta le estaba pidiendo a ver si verdaderamente era su valor de lo que había dentro de la factoría de Santana. Tanto llámese útiles como instalaciones. Hasta el día de hoy, según Rafael Pérez, esta empresa todavía no ha hecho una auditoría para valorar verdaderamente si esa cantidad de dinero que le estaba pidiendo la Junta era lo que... Hasta el día de hoy no se tiene constancia de que nadie ha entrado allí. Hacer esa auditoría para empezar a negociar y empezar a implantarse. Dice Rafael Pérez que a ellos no le han cerrado las puertas, que tienen las puertas abiertas para hacer esa gestión y hasta el día de hoy no se ha puesto nadie en contacto con nadie. La pena es que no tenemos nada. Están hablando de que... Ya no estamos hablando a medio plazo en contra largo, porque a corto plazo entendemos que es imposible. A medio plazo nosotros esperábamos que fuese a medio plazo. Pues no. Es a largo plazo. Según este hombre, Rafael nos dijo que... Él calculaba que al fin de año, a diciembre de este año, del 2013, puede ser que haya cinco personas, diez personas, por si vienen esas empresas de automoción, que como no descarta de que esas negociaciones estén rotas, porque no están rotas, siguen adelante, pero como no ha dicho que la auditoría no se ha llegado ni siquiera a iniciar, pues estamos hablando de que no tenemos nada. Que para este año, pues no apuesta por nada, apuesta por una empresa que es Mastel. Mastel, ya sabemos todos lo que... Ya empezamos todos, sabemos todos cómo funciona esta empresa, después de los cursos que hicieron de formación a esa gente, consumiéndose su paro y luego comprometiéndose la empresa por un compromiso de contratación y no para su totalidad de la gente que estaba haciendo el curso, resulta que terminan de hacer esa formación. No olvidemos que consumiéndose su paro, luego resulta que es, por un tanto por ciento, que a lo mejor es incluso la mitad de la gente que estuvo haciendo el curso. Los que se quedan, los llaman, empiezan a trabajar y al cabo del mes o dos meses, como mucho, echan a la calle, ahora están esperando otra vez a llamar. Entonces, en este momento, lo que están apostando, por la factoría de Santana, por el parque de proveedores, porque ya Santana se liquidó, el 31 de diciembre finalizó como tal la factoría de Santana, la administrativa que tenía allí, que era Paula, está también despedida, que es afectada también del grupo B, y está despedida. El único que hay allí es Rafael Pérez. Y este hombre viene cuando puede, cuando se acuerda o cuando le da la gana, porque él sigue estando en su Sevilla y aquí viene, pues, cuando él puede. Aquí no tenemos nada. Entonces, aquí hay que tomar ya decisiones muy contundentes, porque ya no es eso. Anoche le dijimos que comunicar a sus superiores, porque las ayudas sociolaborales que estamos esperando tienen que venir. Pero si no metemos presión, si no metemos presión, pues, estas administraciones, pues, o sea, estas ayudas sociolaborales se van a complicar un poquito. Bien, en principio, debemos explicar a los medios de comunicación que la reunión que manteníamos allá con Linares Futuro fue una decepción. Una decepción porque está claro que el objetivo de la Consejería de Empleo es el incumplimiento de los acuerdos del 14 de febrero del 2011, porque le trasladamos ayer a este hombre que la fecha del 31 de diciembre no puede ser una fecha de referencia para que se den posardados los acuerdos que tenemos firmados los dos sindicatos junto con la Administración porque no se han cumplido. Nosotros esperábamos que al menos el colectivo B, que al finiquitarse Santana el 31 de diciembre de este año, pues, hubieran tenido encima de la mesa su propuesta de recolocación, pero ni siquiera eso, ¿no? No solamente no hace referencia al colectivo B, sino que del colectivo C la referencia que hace es que hay seis empresas, siguen habiendo seis empresas que a corto plazo no dará empleo ninguno y que, por lo tanto, es a largo plazo y un número de trabajadores que, bueno, que es pequeño, a nosotros nos parece que es pequeño porque tampoco ni siquiera lo cuantifica, porque tampoco queremos que cuantifique porque no nos lo creemos, ¿no? Entonces, nosotros lo que le trasladamos a Rafael Pérez es una cuestión y es que nosotros el acuerdo todavía sigue vivo entendemos que tienen que recolocar a los compañeros del colectivo B que tienen que seguir trabajando la oficina de Linares Futuro indistintamente, aunque sea y quede y con los activos se quede el Ayuntamiento de Linares se quede con los activos y con la licencia técnica del vehículo para que sea una cuestión paralela, es decir, para que no se desentienda la consejería de que tiene un compromiso aquí con los colectivos B y C y que, por lo tanto, tiene que ser una cuestión adicional lo que desde el Ayuntamiento y desde esa oficina de captación de empresas que pretende habilitar el Ayuntamiento sea una cuestión adicional pero que a nosotros no nos vale que la consejería con eso si ella entiende que dando cediendole los activos al Ayuntamiento la consejería ha cumplido ya con los acuerdos que teníamos firmados el 14 de febrero nosotros le hemos dicho que se lo traslade y que no es eso así y que, por lo tanto, lo que han conseguido ahora mismo es eso, precisamente que el conflicto se radicalice porque quienes no han cumplido han sido la Junta de Andalucía en este caso la consejería y, por lo tanto, lo que nos queda a nosotros es pelear porque se cumplan los acuerdos porque así estaba firmado por lo tanto eso es lo que se han llevado a él para que se lo transmita a sus superiores y a nosotros lo que nos queda ahora es como acordamos en la coordinadora que lo que nos toca ahora en principio pues, precisamente tener esa reunión y exigir esa reunión a la consejería que la necesitamos ya urgentemente para saber de la propia consejería qué es lo que va a hacer con el colectivo B y con el colectivo C de los incumplimientos que ha generado ella misma es decir, de los incumplimientos de la propia consejería y qué plan es el que tiene de cara al acuerdo del 14 de febrero del 2011 respecto a Santana porque nosotros ya lo hemos hablado con todos los partidos políticos nosotros no nos vamos a conformar con quedarnos como está eso y que no traigan más empresas a Santana al parque de Santana porque eso no era lo que se había comprometido la propia Junta de Andalucía y por lo tanto tiene un compromiso ahí le vamos a transmitir también que una vez que tenga los activos el propio ayuntamiento hay un compromiso del Partido Popular de que a nivel estatal tengamos una reunión con el Ministerio de Industria porque ya es que no son capaces no han sido capaces todavía de cumplir esta gente vamos a exigirle también al Partido Popular que es el que gobierna a nivel nacional pues para ver si pueden traer a través del Ministerio de Industria pueden traer aquí a empresas por lo tanto el conflicto está servido y lo que ahora nos queda es trasladar aquí a la Asamblea las propuestas que traemos después de la reunión que manteníamos la coordinadora pues porque entendemos que parece ser porque desde la oficina de Linares Futuro a través de este hombre lo que ha puesto encima de la mesa es nada por otro lado lo único que se ha cumplido y quiero recordar que lo dijo Gabino es que Santana se ha liquidado el 31 de diciembre del 2012 y que por lo tanto el resto que hablábamos de 25 26 personas del colectivo B que eso han tenido tiempo de cumplir la recolocación han esperado a que se extinga la se finiquite Santana y no han hecho propuestas de empleo al colectivo C nosotros también decíamos que era una recolocación y si no se recolocaba una indemnización y esta gente pues ha estado dejando pasar el tiempo para dar la segunda parte de la indemnización que viene como siempre tarde más y veremos a ver cuando llegue y por lo tanto bueno el incumplimiento viene de donde viene es decir los acuerdos se firmaron con la voluntad y porque la propia Junta de Andalucía estaba decidida finiquitar Santana sí o sí y por lo tanto o se entraba a negociar o la finiquitaba la propia Junta de Andalucía por lo tanto con acuerdo o sin él por lo tanto eso está pasado y ahora donde tenemos que mirar es el enemigo y el que ha incumplido los acuerdos y por parte del incumplimiento de los acuerdos no es otra que la propia consejería y por lo tanto ahora que la tenemos que exigir que cumpla con los acuerdos y que la fecha de referencia no nos sirve es decir el 31 de diciembre de 2012 no finiquita el compromiso de la consejería de empleo con la sociedad de Linares en este caso con los colectivos y los proyectos industriales a los que se comprometió la consejería por lo tanto no tengo nada más que decir y si trasladar que estamos esperando tener esa reunión con la propia consejería que se ha pedido a nivel de urgencia y que el conflicto el conflicto está servido la radicalización del conflicto está servido puesto que lo que se nos ha presentado encima de la mesa por parte de Rafael Pérez Mesa ayer en la reunión es que no hay nada y no hay perspectivas de nada a corto plazo y a medio o largo plazo puede haber algo pero lo que me dejó más helado todavía es que sabiendo que la consejería tiene un compromiso de recolocación pues que nos diga una vez más que quienes contratan son las empresas quienes contratan son las empresas ustedes son las que lo traen aquí ustedes son las que le dan las ayudas los que le dan las facilidades y por lo tanto algo podrán poner encima de la mesa porque se comprometieron a la recolocación y si se comprometieron a la recolocación es porque tenían poder para recolocar a la gente no tiene sentido que ustedes se comprometan a recolocar a la gente y ya resulta que quien contrata son las empresas claro evidentemente quien contrata son las empresas pero claro poniéndole las condiciones que tiene que ponerle pues quien las trae aquí por lo tanto hombre el tema de la firma nosotros las tenemos reservadas para cuando vayamos a la propia consejería de empleo y trasladarle y decirle dos cuestiones una que aquí se hizo una manifestación que fue multitudinaria y en el que todo el mundo respalda todos los colectivos sociales y los partidos políticos respaldan que aquí se necesita una reindustrialización en el parque de Santana para crear empleo el vacío que ha supuesto el dejar de fabricar el masí y que por lo tanto hemos estado recogiendo firmas seguimos contando con el respaldo de la sociedad de Linares y que por lo tanto no nos va a parar nadie es decir vamos a seguir reivindicando y peleando porque se cumplan los acuerdos y aquí traigan empresas para que se produzca esa recolocación a la que se comprometió la propia consejería no pedimos más gracias